¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O con Rápidas o con Jundum, con uno de los dos Y el problema tanto de Rápidas como de Jundum Es que tienen día soleado Los dos Pokémon de Fausto tienen día soleado Y el problema del día soleado es que aumenta Ya no solamente aumenta los ataques de los Pokémon tipo fuego Sino que además disminuye el poder de los ataques de tipo agua Por lo que hay que tener mucho cuidado con eso Pues creo que no voy a empezar con White Cat del combate Creo que en este caso lo ideal sería ir con Brandon Fijaos lo que os digo O con Zurpri incluso Ir con Zurpri a base de pisotones, bote Porque así por lo menos nos libramos de que los Pokémon de Fausto nos lancen ataques de tipo fuego Porque sé perfectamente que la CPU va a reconocer a Zurpri Que tiene la habilidad de absorber fuego Y no le va a lanzar a Zurpri ningún ataque de tipo fuego Por lo que creo que voy a ir con... Creo que voy a empezar con Zurpri O con Brandon incluso Vamos con Brandon, vamos con Brandon Vamos con Brandon Porque me parece que Brandon Además al ser tipo roca tipo tierra Es resistente a los ataques de tipo fuego Creo que el tipo roca es neutral Creo que el tipo roca es neutral a los ataques de tipo fuego Pero el tierra creo que es resistente Creo que el tipo tierra es resistente a los ataques de tipo fuego Así que vamos a ir con Brandon No me... o sea no me la juego Vamos con Brandon Que además Brandon tiene el... El arena fina Que aumenta aún más el poder de los ataques de tipo tierra Y vamos con Brandon Vamos con Brandon y ya está Decidido Brandon vamos a ir contigo en este combate contra Fausto Ya dependiendo de lo que pase y tal Cambio o sigo con Brandon Así que como siempre digo Lore tus pompones solares Romy tus espadas de agua Tati tu Miracle Sakura Light Lobitas y lobitos vuestros ítems de la buena suerte Y formad entre todos una genkidame enorme Hecha de buena suerte para que pueda derrotar tanto a Fausto Como al siguiente entrenador que nos tocará después de Fausto Así que ya está No me enrollo más y vamos a por Fausto He... tú He estado esperando tu llegada impacientemente He oído lo que hiciste en Ciudad Marina con Electro Conseguiste reavivar la llama de su pasión ¿Qué otra cosa podría hacer si no que entablar... No ¿Qué otra cosa podría hacer si no entablar combate contigo? Uy mira se emociona y todo Vas a enfrentarte a un amante de los Pokémon de tipo fuego Muéstrale a Fausto como arde tu corazón Por supuesto Claro que te lo voy a demostrar Vamos a por Fausto Lobitas y lobitos A por el tercer miembro del alto mando de Sino Y empiezo sacándome o a Rápidas o a Hundum ¿Veis? Lo suponía O uno o dos O era Hundum o era... O era... O era Rápidas Y acabo de acordarme de una cosa muy importante Debí haber comenzado... Antes de empezar el combate Debí haberle equipado a Brandon el Garra Rápida Debí haberle equipado a Brandon el Garra Rápida Más que la arena fina creo que el Garra Rápida nos habría resultado mucho mejor Pero bueno Lo he hecho, he hecho está Vamos a ir con el terremoto obviamente Y a ver que tal ¿Veis? Lo que yo sospechaba Sabía que iban a colocar el día soleado O con Rápidas o con Hundum Y ha sido con Hundum Efectivamente No sabe nada Bran O sea Fausto no sabe nada Bueno, ahí va el terremoto de Brandon Hundum no puede aguantar un terremoto de Brandon No lo puede aguantar Y así ha sido criticazo Bueno ¡Brandon! Guárdate los críticos para cuando realmente sea necesario Porque sé perfectamente que ese Hundum No aguantaría un terremoto de Brandon Estoy segurísimo de ello Hace mucho sol Habrá que esperar hasta que se vaya el sol Para poder continuar Hostias Infernape Para poder sacar a Guiara Lo os quería decir Vale, aquí tenemos que cambiar Porque Infernape Como tenga algún ataque de tipo lucha Nos la puede liar con Bran Así que vamos a cambiar Vamos a cambiar Vamos a cambiar Y vamos obviamente con Danielita Es que no me queda otra Toca ir con Danielita Toca ir con Danielita Y rezar a Arceus Para que el vuelo de Danielita Se cargue A ese Infernape Por favor Danielita Tienes que hacer mierda Tienes que hacer papilla A ese Infernape Con tu querido vuelo Así que vamos con vuelo Naturalmente somos más rápidos Porque Crobat es un Pokémon muy veloz Y por favor cárgate A ese Infernape Por favor Danielita Cárgatelo Tiene Invite Igneo Cuidado con el Invite Igneo Mucho cuidado con el Invite Igneo Por favor Danielita Crítico 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 No ha hecho falta el Crítico Vamos Vamos Danielita Vamos Danielita Madre del amor hermoso Con un vuelo Sin necesidad de usar Crítico Se ha cargado a ese Infernape Ella solita Muy bien Muy bien Si señor Buen trabajo Danielita Buen trabajo Vale Magmortar 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 Creo que voy a seguir con Brandon Porque Oh bueno espérate Espérate Quiero ver que sabe Magmortar A ver Cuál es el Cuál son los ataques que tiene Magmortar A ver Lanza llamas Rayo Hijo de puta Tiene rayo Tiene rayo el cerdo Tiene el rayo escondido Menos mal que me ha dado por Por pensar en sacar a Brandon En vez de a White Cat Porque si llego a sacar a White Cat Sin saber esto Me la Vamos Me la juega Me la juega el puto Magmortar A ver Lanza llamas rayo 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 solar Tiene también Tiene El puto Rayo solar Y encima Está El sol puesto Por lo que Con un turno Me puede lanzar el rayo solar Brandon tiene una Tiene un ataque O sea Tiene una defensa especial De mierda Y nos la puede jugar El puto rayo solar Y también tiene hiper rayo Mierda 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 Ese Magmortar Va a ser un puto problema Va a ser un puto problema Va a ser un maldito y cochino problema Eh Magmortar es Nah Es macho No sé Es macho Iba a decir Hombre si es hembra Puedo intentar ir con Lorechan Y que use su habilidad Rivalidad Pero no No caer a esa breva Pues Voy a tener que ir con Zurpri No me queda otra Voy a tener que ir con Zurpri E intentar quitarme a ese A ese Magmortar en medio con Zurpri Pero es que no me queda otra Bueno lo bueno de Zurpri es que tiene Tiene la valla cidra Por lo que puede recuperar vida Si acaso Recibe bastante daño Así que vamos con Zurpri Vamos con nuestro querido Unicornio Zurpri Y a ver que tal Tiraremos de pisotón De bote Hasta que caiga ese Magmortar Porque no nos queda otra Así que vamos ya Zurpri Vamos a tirar primero de De bote A ver que tal va la cosa con el bote Ahí ya está Veamos un pedazo de salto Hiperrayo Uh Vale me parece que el Hiperrayo Aunque falle O sea el Hiperrayo si falla Extra Ar Давiar No 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 Es como si no lanzaras el hiperrayo, o sea que me lo puede lanzar igualmente Ahí va el bote, a ver qué tal, a ver qué tal, a ver qué tal, a ver qué tal, a ver qué tal Se lo carga, se lo carga, se lo carga, se lo carga, se lo carga ¡Criticazo de surpriiii! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡G.G! ¡G.G. lobitas y lobitos! ¡G.G! ¡Esto es G.G.! ¡Vamos, surpriiii! ¡Madre mía, surpriiii, que se acaba de sacar su polla de fuego! Acaba de, vamos, acaba de aporrear la mesa con su polla de fuego, ha dicho, pa' cojones infernales los míos Y se ha cargado a ese puto McMortar con un bote, con un bote Al loro, con un bote, surprii ¡Madre mía, surpriiii! Estás al nivel de... Joder, ahora se me dio el nombre De Gustavito Estás al nivel de gustavito, surprii Estás al nivel de gustavito Surpri merece ser recordado en el Olimpo de los Pokémon épicos que hemos tenido en todas las series Al igual que Gustavito ¡Madre mía, surprii! ¡Madre mía, surprii! ¡Zurprii el puto amo! ¡Zurpri puto amo! ¡Joder! ¡Qué bien nos está rentando este Rápidas! ¡La Virgen! A ver, Flareon Vamos a cambiar Aparte, se acaba de ir el Sol Se acaba de ir el Sol Podemos ir con White Cat sin problemas Vamos con White Cat sin problemas ¡Vamos allá, White Cat! ¡Vamos allá! Es más, estoy pensando Estoy pensando Estoy pensando Que, a ver Aparte, le intimidamos White Cat puede aguantar sin problemas cualquier ataque que nos lance ese Flareon Así que voy a hacer una cosa Voy a hacer lo siguiente Voy a lanzar un Danza Dragón Para aumentarnos el ataque y la velocidad Y así por lo menos Así por lo... Por lo menos, por lo menos Nos aseguramos de que Los dos próximos Cascadas se carguen Tanto a Flareon Como a Rápidas Así que Danza Dragón Obviamente ya somos más rápidos que Flareon Pero aún así Lo que quiero es Aumentarnos el ataque físico Así que con el Danza Dragón Nos aumentamos el ataque Y a ver si Flareon Fuego Fatuo Hijo de puta ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Me la acaba de liar Me la acaba de liar Con el Fuego Fatuo Por favor, dime que tengo algo Para poder curar el... La quemadura Eh, despertar antihielo ¡Oh! ¡Cura total! ¡Cura total! ¡Cura total! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cura total! ¡Ah! Tengo cura total Regresamos a la normalidad Ataque rápido Me va a quitar puta mierda El ataque rápido Porque aparte Le hemos intimidado Así que ahora sí Vamos con el Cascada Muerte Y lo siento Flareon Pero el tiro Te ha salido por la culata Ahí va el Cascada De White Cat Y ese Flareon Tiene que caer Tiene que caer Nos hemos sometido Al ataque con el Danza Dragón Ese Flareon muerto ¡Muertísimo! Ahí está ¡Claro que sí! Flareon derrotado Y ahora tocaría El último Pokémon Que es Rápidas A Fausto le queda Solo un Pokémon Que es Rápidas Ahí está Rápidas Pues ya está White Remata la faena Remata la jugada Cascada a muerte A ese Rápidas Que no No lo puede aguantar Nos hemos aumentado El... El ataque Encima nos hemos quitado La quemadura Con el Cura total Así que Cascada a muerte Y ese Rápidas Adiós Ese Rápidas Adiós No puede aguantar El Cascada de White Cat No lo puede aguantar Bajo ninguna circunstancia Puede aguantar El Cascada de White Cat Y así ha sido ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡GG! ¡GG! ¡Lobitas y lobitos! ¡GG! ¡Fantástico White! ¡Fantástico! Buen trabajo Y sobre todo Buen trabajo El de Rápidas Que él solito Con un bote Se ha cargado A Magmortar A un Magmortar A un fucking Magmortar Él solito Se lo ha cargado Con el bote ¡Joder! Impresionante Impresionante Alto mando Fausto Derrotado No esperaba esto No es que te menospreciara Pero ni por un instante Pensé que pudiera perder Es fantástico Tu equipo Pokémon Y tú Sois una fuente de inspiración Hombre Gracias Fausto Gracias Tampoco es para tanto Pero te lo agradezco igualmente Bien ¡Fiu! Me has dejado hecho cenizas Y ya está ¿No me dice nada más? No No me dice Continúa Ah vale Continúa Que continúe Vale Pues tranquilo Que continúo Continúo Mi viaje Repartiendo hostias a mansalva A todos Los miembros del alto mando Vale El último miembro Último miembro del alto mando Antes de dirigirnos al campeón Que eso ya será mañana Para no hacer el vídeo tan largo A ver Este Este que usa Tipo psíquico ¿Puede ser? Delos Sí Tipo psíquico Tiene tipo psíquico Tiene tipo psíquico A ver A ver qué es lo que tiene A ver qué tiene su equipo Vale Tiene un Bronson Un Alakazam Un Galeid Un Espeon Y un Mr. El que tiene menos nivel Es Mr. Mime Por lo que deduzco Que será el primer Pokémon Que nos va a sacar Aparte Que Mr. Mime tiene tanto Pantalla de luz Como reflejo Sí Está mal que claro Nos va a empezar sacando A Mr. Mime Nos va a empezar sacando A Mr. Mime Por tanto Lo lógico es empezar El combate con Con nuestra querida Romina Con nuestra querida Romina Así que vamos a poner A Romina La primera Y también Vamos a Curarle la vida A White Cat Que se me olvidaba Pobrecita White Cat Eso es Vale Entonces la cosa sería Empezar el combate Con Con Romina Tirar de De Tajo Un Brío Porque es el ataque Que tiene Romina El ataque más fuerte De tipo siniestro El Tajo Un Brío Sí Bueno también tiene el Finta Pero el Finta Quita 60 Y el Tajo Un Brío 70 Tiene 10 puntos más De potencia De potencia Pues sí Tajo Un Brío Hay que ir con el Tajo Un Brío De Romina a muerte Para quitarse de en medio A este Mr. Mime Entonces después Con Cuando nos saque a Bronson Obviamente Vamos con Rápidas Vamos con nuestra querida Perdón Vamos con nuestro querido Rápidas Con nuestro poderoso Unicornio de fuego Que se ha sacado La polla de fuego En el combate Contra Magmortar Él solito Y ya después Dependiendo de lo que nos saquen Iremos cambiando Continuaremos No lo sé Ya iremos viendo Bueno Lobitas y lobitos Vamos a por Delos Como siempre digo Lore Tus pompones Rómitos Espadas de agua Tati Tumera Que el Sakura Light Y deduzco Que aún no lo No habéis No habéis guardado Vuestros objetos De la buena suerte Por favor Que brillen Con mucha intensidad Para el siguiente combate Que es contra Delos Así que Vamos A por Delos Venga Ah Has llegado justo a tiempo Acabo de terminar De leerme un libro Permíteme que me presente Soy Delos Y lo mío es el tipo psíquico Tengo que admitir Que ya has conseguido mucho Llegando hasta aquí Dicen que soy el más fuerte Del alto mando Me temo que tendré Que esforzarme contigo Para mantener Esa reputación Por favor No Por favor Delos Tengamos la fiesta en paz Vamos a por Delos Venga A ver que tal va la cosa Alto mando Delos Está sacándonos a Mr. Mine Tal y como sospechaba No importa Bueno No importa entre comillas Tenemos que confiar En que Romina Se cargue a ese Mr. Mine Con un buen tajo umbrío Romina Romina hija de mi vida Por favor Mi querida Pokiromi Romy Weavile Escúchame por favor Bonita mía Te cargas a ese Mr. Mine Con tajo umbrío Te lo cargas Confío en ti Te lo cargas Te lo cargas Sin problema alguno Con el tajo umbrío Por favor Por favor Romy Por favor Tajo umbrío A muerte Y destroza A ese payaso Vamos allá Tajo umbrío Ahí está No lo falla Somos más rápidos además Vamos Cárgatese Mr. Mine Vamos Romina Vamos Cárgatese Mr. Mine Cárgatelo 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 Muerto Claro que sí Hemos hecho bien En confiar en Romina Claro que sí Romina Muy bien Muy bien Romy Muy bien Muy bien Romichan Siente Galeid Vale aquí Tenemos que cambiar Oblicatoriamente Porque Galeid Tiene el tipo lucha Y nos la puede liar Y nos la puede liar El problema de Galeid Es que puede tener Cabezazo zen El hijo de perrilla Puede tener cabezazo zen Espérate que lo compruebe No tiene psicocorte Tiene psicocorte Este Galeid Va a ser un puto problema Os lo digo desde ya Va a ser un puto problema Este Galeid Porque tiene psicocorte Puño drenaje Roca afilada Y hoja aguda Y es que Tanto el psicocorte Como el roca afilada Le pueden hacer mucho daño A Danielita Y encima Como es psíquico lucha Creo que Los ataques de tipo siniestro Le hacen daño neutral Es un puto problema esto Es un puto problema Y estoy pensando En ir con White Cat Tirar un danza dragón Confiar De que Cualquier ataque Que nos lance ese Galeid No nos haga No nos quite la mitad de vida Y rematarle con cascada Aparte que como White Cat Tiene la intimidación Ya está Ya está Ya está Decido White Cat Tiene intimidación White Cat Tiene intimidación Podemos Drenarle Su ataque físico Con intimidación Así que vamos con White Cat Ya está Decidido Vamos con White Cat Contra Galeid White Cat Contra Galeid Ahí está Le bajamos el ataque Con intimidación Vamos a colocarnos Vamos a colocarnos un danza dragón Entre pecho y espalda Delante suyo Porque sí Porque quiero y porque puedo Y porque los lobitos No tenemos miedo a nada Nuestra manada no tiene miedo a nadie Así que Danza dragón Para chulear Encima Delante tuya Roca filada A ver el Roca filada Le hemos bajado El ataque físico 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 Hostia puta Hostia puta Lo que nos ha quitado 206 206 a 102 No sé si el próximo Roca filada Lo puede aguantar No sé si el próximo Roca filada Lo puede aguantar White Cat A ver Tenemos 206 de PS Menos 102 104 Nos ha quitado 104 de vida Nos ha quitado el cerdo 104 de vida El cerdaco de Galeid Nos ha quitado 104 de vida Por 2 PS es más Tío Por 2 PS es más Y es que ahora mismo No sé qué hacer macho No sé qué coño Hay que hacer ahora Porque A ver si Nos hemos aumentado El ataque físico Y tal Pero Es que no sé Si el Cascada Ahora estoy dudando Si el Cascada Puede quitarse de en medio A ese Galeid A ver si tenemos Este a favor Y eso Pero es que No sé si White Cat Puede quitarse A ese Galeid De en medio Con el Cascada Y es que tengo miedo De que el Cascada No se lo cargue Y encima nos remate Con el Roca afilada Pero es que no me queda otra No me queda otra Tenemos que ir con el Cascada Tenemos que ir con el Cascada Lobitos O es todo O nada O es todo O nada O White Cat Se carga a ese Galeid O nos quedamos Con cero vidas No hay otra O muere Galeid O muere White Cat Uno de los dos Tiene que caer Y por favor Que sea White Cat Por favor Vamos White Cat Confiamos todos en ti Todo está en el Cascada Todo está en el Cascada Por favor White Cat Cárgate a Galeid Con el Cascada Cascada Vamos White 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 Vamos allá Sí señor Vamos White Vamos Perfecto Perfecto White Perfecto Muy bien Muy bien Perfecto Vale Espeón 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 Tenemos que cambiar Obligatoriamente Pero aquí en Deduzco que a Romina Deduzco que tenemos que ir con Romina Este Espeón no tendrá así algo Guardado bajo la manga ¿Verdad? Que le pueda hacer daño a Romina Daño O sea un daño grave Tiene doble rayo Tiene doble rayo Y es que no sé si el Si los ataques de tipo bicho Son eficaces Contra el tipo Contra el tipo siniestro Tiene doble rayo Espeón Tiene doble rayo El cabrón Lo acabo de comprobar Y sí Lo acabo de comprobar Y así es El tipo bicho Es eficaz Contra el psíquico Planta Y siniestro Es Es débil El tipo siniestro El tipo bicho Algo dentro de mí Me lo decía Pero quería asegurarme Quería asegurarme al 100% Por lo que No sé qué hacer No sé qué hacer Contra ese espión A ver cuánta defensa especial Tiene Romina A ver que lo compruebe A ver datos Defensa especial 125 Lorechan 105 Tiene menos 119 Tiene Zurpri Y White Cat Tiene 140 White Cat Tiene De todos los que tenemos aquí White Cat Es el que tiene más Más defensa especial Pues Creo que voy a tener que Continuar con White Cat Porque a ver Que ataques tiene A ver Que se me va la chuleta A ver Que ataques tiene Espión Quiero comprobarlo A ver Tiene Psíquico Bola Sombra Doble Rayo Y Ataque Rápido O sea Exceptuando Ataque Rápido El resto de los ataques Son de Son de tipo O sea Son de categoría especial Voy a tener aquí Con White Cat Es que no sé Es que no Es que a ver Podríamos ir con Romina Pero es que Romina A ver También es Es verdad que Romina Tiene bastante ataque físico Y a ver Su defensa especial No está mal No está mal Pero Y aparte Si nos lanza El doble rayo No tendría La estrata a favor Ese espión Mientras que nosotros Sí tendríamos La estrata a favor Mira Me la juego Me la juego Ya está A tomar por culo A tomar por culo Vamos con Romina Vamos con Romina Romina Una vez más Confío en ti Romichan Romichan Tú Te vas a encargar De ese espión Todos confiamos en ti Romina Todos confiamos en ti Con un buen Tajumbrío Tienes que quitarte A ese espión De en medio Vamos allá Romina Vamos allá Confiamos todos en ti Tajumbrío A muerte Somos más rápidos Somos más rápidos Y vamos Cárgate ese espión Tiene que caer 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 Vamos Muere 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 Muerto Mira ¿Por qué me preocupo? ¿Por qué me preocupo? Si tenemos a Romina Que vamos Tiene un ataque físico Descomunal Mayor que el de Hércules Incluso Vale Bronson Bronson Aquí obviamente Tenemos que cambiar Tenemos que cambiar Y obviamente Naturalmente Vamos con Zurpri Vamos con Zurpri Vamos con Zurpri A muerte Y a ver Dependiendo de lo que tenga Ese Bronson O vamos con Llamarada O vamos con Enviteignio A ver ¿Qué es lo que tiene Este Bronson? ¿Qué es lo que tienes Bronsito? ¿Qué es lo que me guardas? Hijo de perrilla Que tiene terremoto Hijo de puta Que ese Bronson Tiene terremoto Tío Tiene terremoto Tiene terremoto Enviteignio Enviteignio A muerte Enviteignio A muerte Enviteignio A muerte Zurpri Confiamos en ti Enviteignio A muerte Enviteignio Y cárgate A ese Bronson El Enviteignio No lo aguanta Ni de coña No lo puede aguantar No lo puede aguantar Vamos Muere 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 Muerto Vale Recibimos daño Por el Enviteignio Pero no importa Lo importante Es que ese Bronson Fuera de combate Bien Zurpri Uf Estoy sudando O sea Hace frío Y estoy sudando De lo nervioso Que estoy Vale Alakazam Tenemos que ir con Romina Tenemos que ir con Romina Obligatoriamente Contra ese Alakazam Alakazam Tiene una defensa De papel Está hecho de papel Ese Alakazam Ni de coña Aguanta un Tajo Umbrio de Romina Ni de coña ¿Qué debería hacer ahora? Pues deberías rendirte Porque no puedes aguantar Un Tajo Umbrio De Romina Tajo Umbrio Obviamente somos más rápidos Y ese Alakazam Ya está O sea Fuera Cae Tiene que caer Tiene que caer Vamos 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 Muy bien Romina Muy bien Romina Muy bien GG GG lo de Romina Y ya está A tomar por culo de los A tomar por culo Ya veo Así que no venciste A los otros tres Por casualidad No He vencido Gracias a la gran eficacia De mi gran equipo Pokémon Enhorabuena Has derrotado Al alto mando Pero esto no significa Que hayas acabado Con la liga Pokémon Aún queda La campeona Si La campeona Yo lo dejo ahí Y te aviso La campeona Es mucho más fuerte Que el alto mando Ya puedes seguir Cruza esa puerta Cruza esa puerta Y llegarás a la batalla final Si Lo sé Pero la batalla final La tendremos mañana No hoy Que por hoy Ya hemos tenido suficiente Así que lo bitos Dejamos aquí ya Este episodio De Pokémon Platino Hardlock Y mañana Episodio final Ya no solo de la liga Sino de toda la serie Mañana Episodio final De la liga Pokémon No faltéis a la cita Que os estaré esperando Así que bueno Como siempre os digo Si os ha gustado Dadle un buen me gusta Que es gratis Suscribíos Si todavía no lo estáis Recordad que podéis Seguirme en Twitter En Facebook Y en Instagram Para charlar conmigo En todo momento Y también os recuerdo Que podéis dejar Vuestra opinión En la caja de comentarios Así que nada Yo ya me despido Y nos veremos En el próximo vídeo Un abrazo Muy grande para todos Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!